Estamos haciendo el desfiladero de la costa de Benchâtel, un sendero local, súper bonito. Y ahora llegamos ya a la última de las playas. La playa creo que se llama Testos o Testos, algo así parecido. Y bueno, la entrada por el barranco es pedregoso y encima luego hay que pasar varios tramos de cuerda, como tenemos ahí atrás uno que ya ha pasado otro anteriormente. A ver, que me mareo. Y bueno, uno que tenemos aquí debajo nosotros, este de aquí abajo. A ver si se ve. Tenemos que ir por la cuerda y bajar ahí a la playa. Me he quedado un poquito. Pensaba yo que esta ruta iba a ser más corta, pero se las trae en lata esta rutita. Sí, porque el terreno es un poco áspero. Y luego ya al final, encima, nos depara estas sorpresas de tener que bajar. Bueno, pues vamos a ver si... Ah, la cueva del Testos. 5 minutos 70 metros por ahí. Dice ahí arriba. Ah, ahí arriba está. Lo vamos a dejar. Vamos a ver si bajamos a la playa y nos damos un bañito. Bueno, hasta la próxima. Vamos a ver si missed. Gracias.